El Ministerio de Salud del Perú, con un firme compromiso hacia la mejora del acceso a los servicios de salud, ha dado un paso significativo. Con una inversión de más de 50 millones de soles, se ha fortalecido la Red Nacional de Telesalud, beneficiando a 678 IPRES del primer nivel de atención, beneficiarias de las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición y oar en todo el país. Esta inversión permite no solo adquirir equipos de alta tecnología, sino también reducir la brecha de médicos especialistas. Ahora, los servicios de salud están más cerca a la población, evitando desplazamientos innecesarios y garantizando atención oportuna, equitativa y de calidad. Se han adquirido un total de 18.290 equipos tecnológicos y otros accesorios, como laptops, impresoras multifuncionales y sistemas de videoconferencia, televisores, entre otros. Además, se suman 2.381 equipos biomédicos digitales que incluyen retinógrafos, electrocardiógrafos, dermatoscopios, holter, otoscopios, monitor ambulatorio de presión arterial y más. Y esto es solo el comienzo. Seguimos en proceso de adquirir espirómetros y estetoscopios digitales que permitirán brindar atención especializada desde el primer nivel de atención. Los equipos tecnológicos ya han sido distribuidos en todo el país y se vienen realizando ceremonias de entrega de los equipos biomédicos en diversas regiones, como Lambayeque, La Libertad, San Martín, Cajamarca y Amazonas. Se espera completar la entrega total en agosto y septiembre. Pero no solo se trata de entregar equipos, el personal de salud está siendo capacitado sobre el uso de estos equipos en un primer momento con el mapa, con talleres teóricos y prácticos, tanto en línea, con el apoyo de ENSAP, como presenciales en cada región por parte del equipo técnico de la DITEL. También hemos creado guías en formato de video para asegurar que el personal esté preparado para el uso adecuado y eficiente de estos recursos, mejorando la implementación de la telemedicina. Con el apoyo constante de nuestros equipos técnicos, brindamos asistencia técnica virtual casi a diario en el uso del mapa y su interoperabilidad con el SIA Teleatiendo a todas las regiones del país. El plan de implementación de pilotos para uso y manejo de equipos biomédicos con telemedicina ha comenzado en la DIRIS de Lima Metropolitana y la DIRESA Callao, formulándose a través de talleres de diseño y organización como piloto de equipo retinógrafo con DIRIS Lima Norte, piloto de equipo otoscopio con DIRIS Lima Centro, piloto de equipo dermatoscopio y electrocardiógrafo con DIRIS Lima Sur, piloto de equipo holter con DIRIS Lima Este y piloto de equipo mapa con DIRESA Callao. En base a las fases de la implementación, se realizaron focus group, visitas a IPRES consultantes y consultoras y talleres presenciales para asegurar que cada equipo se use de manera efectiva. Además, los pilotos de uso y manejo de equipos biomédicos muy pronto estarán en funcionamiento, promoviendo la interoperabilidad y la integración al sistema Teleatiendo, acercando la atención médica especializada a los usuarios del primer nivel de atención. Con esta entrega, se beneficiará a más de 12 millones de personas de nuestro país. En 2023, se registraron más de un millón de atenciones de telemedicina, destacando la importancia de este servicio en el bienestar de nuestra población, poniéndola como prioridad. El Ministerio de Salud reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la red nacional de telesalud, garantizando acceso equitativo a los servicios de salud y brindando soluciones innovadoras que mejoran la calidad de vida de todos los peruanos. Ministerio de Salud Bicentenario del Perú 2024 Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú ¡Gracias! ... ... ...